Tato Campos, Pollo, Gaucho, Tanito, Lautaro, Ángel, hijo mío, no piensen mal. Tato Campos, Pollo, Gaucho, Tanito, Lautaro, Ángel, hijo mío, no piensen mal. No piensen mal si me ven borracho, no piensen mal si vivo sin control. Es que no saben que llevo un sufrimiento y busco alivio en el maldito alcohol. Por el que le quise, me andré y mueve la mano, por una perdida, camino a la perdición. Traiga un licor que me hace daño su recuerdo, si borracho y para mi resignación. Traiga un licor que me hace daño su recuerdo, si borracho y para mi resignación. No tiene sentimiento, no tiene corazón, no tiene corazón. Por siempre, por siempre su ambición, no tiene sentimiento. Un licor que me hace daño su recuerdo, si borracho y para mi resignación. Vendió su corazón Un hombre por dinero Vendió su corazón Habrá asesinado tus placeres plenamente Fijiendo a tu amante cariño de verdad Soy un borracho sin destino por tu culpa Tal vez un día Dios me dé felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpa Tal vez un día Dios me dé felicidad No tiene sentimiento No tiene corazón Que los placeres Por siempre su ambición No tiene sentimiento Un hombre por dinero Vendió su corazón Un hombre por dinero Vendió su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!